No Aquí les traigo el primer vídeo Más bien la primera cosa o primera modificación Que le vamos a dar a otro nuevo que es el Mimi Y bueno pues aquí está Como pueden ver es una caja que parece que traigo algo ilegal Aquí adentro parecen drogas O no sé la verdad que puedas parecer A sus ojos como escucharon ya es algo muy muy pesado Y bueno pues vamos a abrirlo ahorita Y como dije la primera modificación Y también el primer vídeo que van a ver en esta ubicación de aquí Que va a ser el apartamento nuevo Donde vamos a abrir Pues ya en un día más mi esposa y yo Y pues bueno pues hay que abrir esto Y pues bueno pues se van enterando más o menos de que va a ser la primera parte Y pues ya vendrán un poquito las demás cosas Según yo iban a venir a finales de septiembre Pero pues por lo visto llegaron al principio Y no a finales que eso es algo bueno Pero bueno pues hay que entrar a este paquete Y hay que ver para enseñarles exactamente qué es Y pues bueno pues empezamos aquí a abrir el paquete A lo mejor se va a ir a ocupar Yo creo que así de una vez Para ya no perder tanto tiempo Pero es una modificación que yo les dije En el vídeo donde expliqué O más bien me fui más a profundo Dándole como se puede decir Como el vistazo o un review del auto Pues del Mimic Expliqué más o menos Expliqué más bien que quería esta parte instalada en el carro Y no manches Neta estos perros ya me están volviendo loco No manches Y pues sí Vamos a abrir este paquete Y a ver qué onda Como dije es algo sencillo Algo que a lo mejor va a hacer Que se vea un poquito mejor estéticamente A lo mejor no es algo que mucha gente le tome O le ponga atención Pero pues si modificas tus carros O así pues A lo mejor es algo que a lo mejor Sí te interesa hacerle a tus autos O a lo mejor hay mucha gente que les pone Este tipo de modificación O como dije Nomás es un look estético Más que nada Pero bueno pues Es un chingo Chingo de plástico Lo que usaron estas personas Pero bueno Ya lo pudimos quitar finalmente Y como pueden ver La caja está un poquito dañada Y aquí está Como les dije Son los encargué de Ebay Es una tienda china Y pues ahí están las letras chinas Que quién sabe qué digan Pero pues ahí está Y bueno pues hay que abrir para Para ver qué es Como dije Ya sé exactamente Qué es lo que viene aquí adentro Y lo que es Es Una La parte O más bien Un exhaust tip La última parte O no sé cómo se llama La punta De el mofle Que la quise que estuviera Como cromada O así pues Y esta Se puede hacer de dos formas La puedes soldar O la puedes nomás ajustar Con estos tornillos Que están aquí atrás Que he visto Tenía dudas la verdad De si lo hacía de esta forma Y todavía tengo dudas Si lo haría de esta forma Lo va a intentar No creo que lo vaya a hacer así Pero quién sabe No voy a decir No voy a decir que sí o que no Porque a lo mejor Sí queda muy bien Porque pues el mofle Se mete aquí adentro Se queda Se detiene exactamente Aquí no sé si se vaya a notar O vayan a poder ver A través de cámara Allá dentro del orificio Pues pero se detiene Supuestamente Está hecho exactamente A la medida Y pues ya nomás Aprietas Estos tornillos Y va a quedar Supuestamente esta punta Alrededor de De la abertura Que está ahí En 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 La defensa De la parte de atrás Y pues bueno Supuestamente le daré un buen look A lo que vi en las fotos Y toda esa madre Está aquí negro También adentro De Del mofle Para que no se vea Tampoco así como que muy No sé cómo se puede decir Como que Para que no se Para que se vea bien estéticamente Prácticamente Que no se vea el ojo alrededor Lo que está así Pues alrededor Porque aquí En la parte de atrás Pues sí está vacío En las orillas Pero en la parte de enfrente Sí tiene metal aquí Que está pintado negro Y espero que le agregue Un look Un poquito mejor al carro Ahorita yo creo que Vamos a bajar Y se lo vamos a poner O intentar poner Mínimo para ver Cómo se ve Y luego ya decidimos Si se lo vamos a soldar o no Pero mínimo para el video Muy bien o si le queda bien Y si no Pues ya lo devolvemos O cualquier otra cosa Y pues sí Eso va a ser Lo que vamos a hacer En este video Como dije La primera modificación Del MIMI La primera modificación Que se le va a hacer Y espero que sea La primera de muchas Ya que tengo Como dije Varios paquetes Que vienen en camino Pero como vienen de China Pues no sabes Te pueden decir Llegan un mes Y te llegan una semana O te pueden una semana Y te llegan tres meses Pero pues como dije Es el juego que Vas a jugar Cuando ordenas partes De China Pero bueno pues Eso fue todo por este video Más bien por esta parte Del video Vamos a bajar Y ver como le queda Al carro Y pues bueno Aquí tenemos la llave Del MIMI Que por cierto Está aquí en el garage Está un poquito Polvoso Como pueden ver Creo que va a hacer Falta Llevarlo a lavar O lavarlo Nosotros mismos Neta El objetivo ahora va a ser Sacar el carro Sin que se caliente Mucho el mufle Para poder trabajar con él Sí O mínimo Ahorita hay que ver Mínimo Cómo queda Si le queda bien Si queda bien El espacio Si no Pues para devolverle De una vez Y pues agarrar Uno de diferentes tamaños Así pues Pero bueno Hay que intentarlo Y pues bueno Pues vamos a calar A ver si queda Se le queda abriendo Estos Creo que Va a verse bastante bien Vamos a ver Que onda Vamos y Pum Ahí está Pueden ver Ahí está Ahí se ve bastante bien Y se atora Como dije Y lo que quería Que se atora el mufle Exactamente Aquí adentro En este como Cómo se puede decir Tiene como un pedacito Aquí donde se levanta Y se atora Exactamente Y adentro No sé si se lo va a ver Se va a ver en cámara Pero bueno Como dije Está negro también adentro Para que no se vea tan feo Y pues de afuera Ya se va a ver así Y pues de arriba Pues no se diga Se va a ver también así Ahora no más va a faltar Apretarlo de aquí abajo Que queda exactamente Déjalo saco Porque vean Queda exactamente Atrás de este Que es donde Se hace más angusto Así es que Este va a ser todavía Mucho mejor Así es que bueno Pues vamos a agarrar las herramientas Para apretarlo Así bien todo Y por lo visto Esto si quedó bastante Bastante bien Bastante derechito Y si lo trato de mover No se mueve para nada Se mueve con todo Y el mofle Lo estoy tratando de jalar Y todo No No se mueve Lo voy a intentar Como una semana Más bien El fin de semana Lo voy a calar Si lo llego y lo muevo Y se fue Se mueve demasiado Pues ya Intentaremos otra forma Pero creo que así Se va a estar bien Porque lo apreté De un lado Luego del otro Luego del otro Así pues me fui De un lado Del otro Hasta que lo dejé Exactamente como quería Como dije Lo estoy jalando Y no Para nada Ok Pero eso es una cosa Que le estoy haciendo aquí Y otras cosas Cuando ya está el carro andando Y toda esa onda Pero bueno pues Ese es el cáliz Por ver Especita Luego van a dar Unas tomas Ya afuera En el sol Y así es como se ve El carro ahora Como dije Le agrega algo Mejor no muchísimo Pero le agrega algo Al carro Se ve poquito mejor Y bueno pues Eso fue todo Por este video Ahora nomás Lo único que queda Es enseñarles Como se escucha Cuando prendemos el carro Y si se mueve o no se mueve Y bueno pues compas Eso fue todo Por este video Esa fue la primera Modificación del Mimi La primera de muchas Y espero muchos más videos Como este Pero bueno pues Eso fue todo por este video Nos vemos en el próximo Besitos Unidos Peace Percocet Miley Percocet Percocet Miley Percocet Reposite Gotta represent Chase a chick Never chase a bitch Mask on Fuck it Mask on Mask on Fuck it Mask on Percocet Miley Percocet Chase a chick Never chase a bitch Two cups Toast up with the gang From food stamps ¡Suscríbete al canal!